muy buenas a todos y estamos en las islas voladoras veamos tengo esto todo lleno de basura uy que no pete por favor porque me habéis dicho pues eso que venda que venda mucho vamos a vender mucho por aquí de estos tengo unos cuantos vende ya está vale huesos tengo un mil también que vamos a tener que vender mucho me habéis dicho también que pillen los diamantes probablemente la hagamos la cantidad de huesos que estoy vendiendo vale carne de zambi también tengo mucho básicamente lo he pillado todo todo lo que se puede vender o todo lo que sí entonces he dicho mira lo vendo todo y ya está vale más cosas por aquí caca vale diamantes he pillado 27 ya están de estos también es que todo esto realmente no lo quiero para nada el lapis lazuli espérate que todo esto lo tengo así en bloques todo lo voy a vender todo por si acaso pudiera tener la litra que yo que sé estaría bueno aunque no tengo juegos artificiales pero bueno da igual al menos tendría la litra ojo de los doscientos y pico mil que no está mal aunque un poquito para la estera de años y todo eso lo puedo vender y no yo lo he pillado porque pensaba que a lo mejor sí pero ya veo que no vale pues lo guardo para que no lo sé muy bien pero ya lo guardo vale tampoco molesta esto hay esto no se vendió todos no vendió todas las esmeraldas 13 ahí está vamos a venderlas todas y madre ojo eh que si llegamos a el vitra creo yo pues me habéis dicho el orcito carapito pilla los los diamantacos y es cierto así que vamos a pillar los diamantacos que creo que estaba no era en criptus el malafaca era en gatolandia no bueno cerca de gatolandia bueno puedo bajar por ahí no sé exactamente es donde era pero sé que está por aquí por algún lado esto es resto en esto caca había una cueva que era solo diamantes todo todo diamantes todo diamantes todo diamantes dónde está por allá al fondo a lo mejor por allá una esmeralda una de diamantes y la otra esta es la otra no me acuerdo pero bueno vale a ver que es que no veo un cagarro bien entonces con esto deberían darme manda uno ajá tres vale sí sí que funciona vamos a pillar 19 joder y tengo que fortuna 5 tío yo pensaba que iban a dar más fíjate lo que te digo con fortuna 5 yo pensaba que sí que iban a dar mucho más que no está mal pero pensaba que iban a dar más vale pilla 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 pam pam entonces lo picamos todo y lo vendemos el total el diamante para que lo queremos no creo juana bien a ver que no veo un cagarro así venga es que supongo que con la litra pues será más fácil sobre todo las islas que estén a un nivel un poquito inferior poder planeando y ya está no tengo que hacer tantos puentes entonces va a ser bastante más fácil si lo hacemos así pon luces que es que no me fío por aquí no parece que estén saliendo bichos pero ojo eh tengo unos cuantos diamantes ya pero aunque no estén saliendo bichos no me fío a lo mejor desde aquí espérate pilla eso eh vale dale bueno luego haré pondré unos bloquecitos para picar todo esto y ya está si tampoco pasa nada ojo igual tenemos bastante eh alguien me había dicho que eran como 4 stacks o algo así tenemos casi 5 eso ah no vale eso es el cementerio del otro mapa vale probamos así creo que con esto nos basta yo creo que sí vamos eh cacajados más que nada para eso no tengo fuegos artificiales eso es cierto me da mucha pereza hacerlos pero podríamos ir a las otras islas simplemente planeando entonces me gusta la idea uff te vas a hartar sí 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 yo creo que llego eh llegamos llegamos a por la elitra sí 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 madre mía que si llegamos nos pasamos nos pasamos mucho de hecho ahí está vende yo creo que lo voy a vender todo por qué no al fin y al cabo sí así no es que necesitemos mucho más dame la letra bien vale vale el tema es que yo esto no tengo ni idea de usarlo nunca he sabido usarlo bien entonces no sé yo a ver si carga el mapa que sería un detallazo eh debería comprar carne 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 espérate vamos a comprar carne mejor sí me gusta pillar esta carne si veo dónde está que esa es otra aquí aquí me gusta pillar de esta yo que sé a ver que es una tontería podría de hecho tenemos comida para aburrir seguro pero yo que sé me hago de esta vale que más ilusión cuánto llevo 11 pillanas pocas más las ponemos ahí a quemar y nos vamos a otra isla por aquí no se ve nada en el mapa tenemos que estar súper lejos vale 23, 24 vale 25 me sobra por allí a ver a qué isla nos vamos hoy claro es que no para de subirme y bajarme el hambre por la espada eso también te lo digo pero bien que igual podría usar la otra que no está aquí está aquí pero si también me aumenta la vida el tema es ese si también me aumenta la vida igual no me merece tanto la pena la idea era que no me aumentara la vida bien a qué isla nos vamos a ver a ver a ver podemos ir donde criptus a ver que había aquí otras no pero es que aquí estoy estoy a tomar por saco no 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 eh atolandia a esa no hemos ido esto sí está así a esa no y es la que está al lado de criptus puede ser bueno ahora no lo tengo tan claro sí mira si está ahí yo no lo veo vale podemos probar porque hay tantos puntos aquí aquí en esta esquinita justo hay como muchos puntos amarillos bueno vale el tema es por dónde se va porque ahí abajo hay algo bajamos ahí abajo vamos a ver tienes la litra para algo jelocito vaya a ver tampoco me esperaba mucho más de ti jeloc a ver lo de feather falling este es la leche wow luciría mucho mejor si fuera de día es el templo al revés es el mismo templo pero al revés en serio sí bueno o lo parece qué chulo tío vale pero entonces tendremos que ir por arriba imagino quiero suponer el tema el tema es por dónde voy porque por aquí no sé yo vale trepando por enredaderas no ahí no ahí no ahí ahí sí ahí ahí va pero si no hay fin yo pensaba que llaman hasta arriba del top no no se vio desde ahí vamos a ver ostras qué miedo me da este templo me está me está asustando un poco vale lo tengo bien y ahora desde aquí con cuidadito bien y creo que llegamos arriba pero no estoy seguro tampoco espero que sí yo pensaba que por abajo habría otra cosa pero no parece como si fuera un templo pero al revés al contrario está como el techo abajo del todo es muy raro uy va tenemos un pequeño problema aquí no hay enredaderas que lleguen arriba del todo no hay enredaderas que lleguen arriba del todo vaya por dios entonces tendré que ir a ver a tolandia tenemos que venir desde aquí entonces no sé si tengo bloques para llegar hasta allá también te lo digo corre un poco porque me parece que está un pelín lejos pero si está al mismo nivel tendríamos que ir desde aquí no sé ahí abajo a ver está súper chulo ojo las cosas como son tricky y tricky y tricky pero yo me esperaba a lo mejor no sé algo me esperaba que a lo mejor fuera una mazmorra algo así pero no no hay nada bueno ya lo hemos visto no hay nada básicamente veamos si llegamos porque esto está un pelín si no si si que me da si que me da joder te da de sobra holi uy ah espérate que esto es la estafa hermano a ver por donde tengo que entrar aquí bafa a ver me asusta un poco al ver la cara del gato en el minimapa digo eso que es vale cuidado no te cayas vale por ahí se puede pasar sí sí que se puede un poco un poco pero se puede la entrada es aquí es el mismo tipo de entrada tío es que es un castillo al revés es que la puerta debería estar ahí ¿no? ostras que cosa más extraña vale y que hago voy y pico como un animal bueno oye a lo mejor no es la mejor idea que se me ha ocurrido hoy pero por qué no vale no sé si llego así en línea recta creo que no creo que creo que voy a tener que dar un poquito más de vuelta pero bueno pam 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 vale y ahora pam pam vale me cago en la leche que aquí no es ruego por la puerta no sé por qué a mí me parece todo esto tan extraño tío a ver o liwi vengo a hablarle de nuestro señor imagínate iba a ser en un castillo ostras vale esto va a ser más chungo de lo que yo me imaginaba claro si todo va a estar al revés uff a ver pam pam voy a necesitar más bloques a lo mejor vale hombre subir puedo subir aunque sea al revés vale madre mía que controle espectacular y ahí que hay vale por ahí abajo hay cositas seguro porque hay escaleras así que tienen que haber cositas de todos modos vámonos por aquí primero porque ya es por es que es por curiosidad tío que hay aquí es que estoy escalando estoy bajando hacia arriba es no sé no estoy subiendo hacia abajo ahora mismo estoy subiendo pero en realidad por como es por como es el templo estamos yendo hacia abajo ¿no? al principio qué cosa más extraña a ver come no veo un carro pero no veo nada oliví no hay nada aquí vale esto es lo mismo esto caca unas escaleras ostras qué raro es todo tío disculpad es que estoy como flipando un poco me lo llevo no es que vaya a usarlo pero me lo llevo y diamantes y todo eso no quiero ya vale estoy en la parte de arriba sí ahora estoy en la parte correcta uy en serio hay uno de estos aquí no sé si bueno yo le he dado digo me spawnearé algo parece que no vale vámonos por allá es que no sé vale por aquí no parece que haya nada vale bien entonces vamos a entrar y hacia arriba que no veas el sitio este madre mía y luego probamos hacia abajo sin más vale raro me parece que no haya ningún boss ni nada de eso estas las construcciones son increíbles tío hay un punto amarillo ah míralo oh no night to the time the time no 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 ya porque llevas un ostras vaya guarrazo me acabas de pegar que voy nerd elite loco no 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 que voy full nerd elite pero pero yo este bicho asqueroso toma 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 y toma y toma que me matará a ver a ver antonio jr relájate eh a ver no hasta se ha parado el bicho y todo antonio jr se ha parado en plan como es tan tonto este señor ah voy sin la sin ay dios que voy sin la pechera vale corre ay la acabo de liar voy sin la pechera y voy sin vida o sea básicamente vale espérate eh antonio jr déjame un momento hijo mío pam pam vale pero no tengo comida tengo una canzana tan guapa para mí vale no tengo nada más de comida si bien esto es lo que quieres antonio jr si esto es lo que quieres lo tendrás eh yo te aviso vale pam y pam y y y pam y pam y pam y pam ay dios pero por qué metí tan fuerte antonio jr lleva una nether star en la mano da igual tengo de estas con un montón de estas así que me las tomo como caramelos da igual pam pam madre mía antonio jr eres un pesado manda una armadura entera protección 5 esto es protección mucho más así en general y esto con son de power of soul ah vale todas las habilidades para arriba estupendo y la nether star hombre bien yo que se quejarme no voy a quejar esto pues comparado a lo que tenía él pues es un poco esto lo voy a pillar por respeto la lo de lo de la netherita esta netherita lo pillo por respeto el trofeo y por respeto vale y por aquí que hay por respeto bien vamos a ver primero ahí y luego nos vamos para abajo vale ya tenemos lo de esta isla que está muy chula todo se ha dicho y aquí arriba que hay si aquí estaba el boss vale pulso si por si acaso me paso oh chachi que guapo y esto pues vale cosillas hombre si es la primera isla la que viene es esta pues mola pero si no pues pues da un poco igual no oye pero esto queda muy épico eh esto queda espectacular vale eh vamos a la parte de abajo por curiosidad y si no pues nos teletransportamos y la tomamos ostras eh Antonio Junior pegaba unas unas leches que se ha quedado a gusto eh yo digo vale es porque no tengo la armadura me pongo la pechera y me sigue pegando madre de dios me ha dejado fino bien vámonos eh por donde era tío era por aquí para ir hacia abajo era por el por detrás entonces ahora mismo estoy un poco perdido por aquí no era pues no no había que salir a lo mejor es que la verdad es que estoy súper perdido ahora mismo ahora mismo no sé ni espérate esto está grabando bien sí ahora mismo estoy perdidísimo bueno pues será será por aquí dentro pero yo me he perdido eh vale por allá detrás no puedo ni correr ya no tengo nada de comida tío puedo comer carne de zombie pero igual no es plan vale pero por aquí sí que puedo tirarme como un loco eh mejor mejor así vale que tonto soy vaya guarrazo me he pegado vale y aquí mech vale mech y aquí hay algo un hacha que es que ni me interesa vale cositas para vender pero ahora mismo pues no necesito nada porque si necesito dinero voy a picar el diamante y ya está infinity mira me lo llevo yo que sé por llevarme algo eh por respeto y ya estaría vale pues uy bueno vale vámonos para casa como vas dame esto por dios que lo estoy pasando regular eh vale se mete todo aquí el poder del sol pues lo meto ahí también esto aquí esto aquí tengo el de cryptus que es mejor vale todo por aquí eso sí algunas manzanitas estas yo me llevo igual las manzanas sí que debería llevármelas igual es lo único que debería llevarme así como idea aparte tengo que pillar eh donde está tierra un par de stacks vamos a poner el trofeo en el hub eh come por dios estamos regular pum no sé ni dónde la he puesto pero me sirve bien eh siguiente isla vámonos a otra isla vamos a mirar por aquí yo creo vamos a ver hemos hecho esta esta y esta y esta o sea nos faltaría solo esa parece que eso es el nether entonces no sé no sé yo vamos al nether igual llueven hostias como panes eh también te lo digo eh atorante tengo la litra sí es que ya no me fío vale vale vamos así vale me vendría mejor espera tengo un punto ahí tío ¿cuáles? cofres vale mucho mejor así yo creo uy 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 que no controlo que no controlo eh no controlo aquí que hay nada me ha pedido un beacon to guapo eso también te lo digo uy todo protección de fuego eh todo por respeto vale pues tendremos que irnos ¿no? imagina por respeto eh sword of flame bueno supongo que tenemos que entrar en el nether que no será aquí es que como he visto un cofrecito pues me he parado vale pues vámonos supongo eh imagino que me van a poner la cara como un pan pero tendríamos todos los de esa línea uy lo he pasado hola ¿qué quieres? pesado nether toolship ay que esto es el trofeo pero ahí hay algo vámonos voy a ignorarlos de momento luego me liaré a palos con quien haga falta amigo sí que hay algo sí vale el rey esqueleto no quiere que ser que le molestes así que pígate para tu casa me dice vale pero ¿por dónde entro? porque el rey esqueleto ese querrá que le parta la cabeza imagino en realidad tengo ya el trofeo o sea podría irme de aquí directamente pero lo suyo es que miremos ¿no? ah pues no pensaba que sería por aquí ¿por dónde es? por lo que veo por dentro hay que hacer algo de parkour ostras ¿por dónde tío? a ver porque claro esto no puedo romperlo en principio vamos a buscar no sea por aquí tampoco ya está complicado para encontrarlo es que no veo ninguna pista en principio vale ojo que la lava no quiero ni tocarla tengo un equipo todo guapo de protección de fuego pero de momento venga sube que te cuesta es que no para de tropezarme con los escalones vale uno pensaría que sería por aquí pero no he mirado por si acaso digo a lo mejor hay cobblestone o algo y no lo he visto no 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 hay nada en principio no hay nada claro yo pensaba que a lo mejor desde aquí se vería una entrada no sea por abajo la entrada o sea es que está lleno de lava tío no quiero ir ahí abajo uff no quiero no quiero ir a la lava por favor te lo pido pues yo quiero matar al rey esqueleto no sé si será como antonio júnior y me va a dejar la cara fina fina pero bueno tiene pinta tiene pinta de que va a dejar fino pero estoy dando la vuelta entera y por aquí yo no veo nada así que supongo imagino que lo más probable es que sea por abajo si no es por aquí tiene que ser por abajo vale ¿y cómo voy tío? a ver vale pues por abajo no es porque yo pensaba que se podría hay una entrada vale esto no me había fijado como voy ya está ya está cerca del portal ¿verdad? hay una entrada tío ¿cómo lo hago? bloques soy geldo que es constructor no tengo miedo vámonos no 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 eh uy pensaba que iba a por mí por algún motivo se ha arrepentido vale pongo eso porque no me fío capaz que venga otra vez vamos 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 bien y ahora tengo que ir para allá vale ojito porque toda esta gente va a querer partirme la cabeza bueno estos no hay uno por ahí que sí vale pero ¿dónde? ¿dónde es exactamente? es aquí pero abajo vale pensaba que me había puesto algo no sé es por aquí dios como pica esto la virgen eh hasta lo he bugeado bueno vale es por aquí tiene que ser por aquí o sea seguro además eh ¿puedo poner todo esto por favor? vale vale pica aquí como un animal no sé yo veo una entrada en el mapa no sé si se ve bien pero en el mapa hay una entrada aquí también el rey esqueleto podría haberse encontrado otro sitio pues no estoy seguro ahora tío ya estoy dudando como salga lava voy a pegar un bote que voy a flipar mírala ah no pensaba que era lava pero no vale esto va a salir regular eh lo estoy viendo vale pero es por aquí ¿no? según el mapa espero no estar liándola demasiado vale demasiado eh porque de normal siempre la lío entonces vale esta es la entrada tendré que ir para allá hasta la puerta de la entrada o no o no puede que no vamos a ver ¿es esta la entrada o no es esta la entrada? según el mapa es aquí ostras vale tengo un pequeño problemilla yo vale llevo un rato por aquí estoy en modo espectador como estáis viendo es que no no entiendo como o sea no puedo entrar o sea no se puede o sea yo lo he visto por dentro y mira os lo enseño por dentro está súper guay eso sí pero que no veo ninguna entrada lo que yo estaba viendo antes era a ver es por aquí es por aquí es esto de aquí que aquí pone invocarlo por 40.000 monedas aquí es donde estábamos y muy bien todo eh guay es que no se puede quiero decir está todo rodeado ¿lo veis? está todo 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 rodeado sí y aquí abajo lo que tienes es caca igualmente entonces ¿cómo se entra aquí? es que ya he llevado un rato y ya estoy torreado ¿cómo se entra aquí? yo no veo ningún bloque o sea digo a lo mejor hay un bloque de yo que sé de cobblestone por ejemplo para camuflar pero yo no lo veo os lo juro que llevo un rato dando vueltas y estoy por fuera también digo a lo mejor es un teletransporte es que por fuera tampoco he visto nada en principio eso es lo de invocarlo que aquí es donde estábamos picando antes ostras que cosa más extraña a ver tiene que haber algún modo eso seguro pues no sé cómo ¿eh? uy qué frío me deja esto este bloque es muy raro ¿qué le pasa a este bloque? ah vale que está la lava y ha hecho un efecto muy extraño vale 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 pues no sé no sé no sé cómo se puede entrar directamente es que no no lo entiendo ¿se debería poder? pues imagino que sí pero no no veo cómo esto es lava por cierto estamos debajo del lava no aquí tampoco aquí tampoco en principio no ostras que estoy rayadísimo ahora mismo aquí es donde estábamos por cierto pues no lo sé hombre tenemos el trofeo eso sí pero claro yo quería pegarme de putiasos con alguien no esto también es bedrock ostras alguien sabe qué es esto o cómo entrar bueno si alguien lo sabe que me lo diga por favor que me vendría muy bien vale pues no vámonos yo qué sé tenemos el trofeo esto me deja un poco frío no no me mola esto no me mola nada pues por aquí fuera no habrá nada para eso yo imagino que no no lo sé por aquí bueno por aquí es para entrar aquí yo qué sé tío o sea resistencia yo mismo no sé bueno a lo mejor como digo alguien lo sabe yo bueno si me lo comentáis pues os lo agradecería mucho la verdad porque como digo estoy rayadísimo ahora mismo ostras tío yo quería venir ahí y no no puedo a ver llegar es a esta isla vámonos a raíz la que creo que no queda otra vale casi buena esa veo un nombre ahí vale vale putiasos es lo que yo quiero yo quiero partirme la cara con alguien que a mí esto me ha dejado como digo muy tengo aquí el trofeo me ha dejado muy frío yo quiero pegarme con algo quería pegarme con el rey esqueleto pero el madafaka se esconde a ver vámonos por aquí primero vale ahora voy seas quien seas toma el otro trofeo vale eso es pues eso simplemente son piedras o sea me da un poco igual la verdad es que lo tengo todo petado detrás de la una guerra que está luego investigaremos todo eso supongo que lo suyo sería que intentáramos entrar ahí uy hay cabezas y todo uy si hay un spawn a ver podrías no pegarte con todo por favor bien ¿tú qué eres? son esos esqueletos normales vale ahora iremos a por el pirata ese raro no preocuparse habéis dicho que no sale si solo sale con oscuridad a tope pero bueno yo aún así no me cuesta nada poner antorchas por aquí se puede subir bueno no del todo vale pero arriba ahí arriba hay cosas o sea tienen que haberlas así que iremos ostras que mal me ha dejado a mí esto no me ha gustado está este sitio es enorme la virgen y por donde se va por aquí abajo tiene pinta ¿no? vale vamos a ir a por este señor por alguien que si quiere verme porque el rey esqueleto no me quiere ver no vale ok a ver ¿dónde estás? señor que se vienen los putiasos ¿dónde está usted? estás por aquí ah hola ¿cómo te llamas? Sly no lo veo bien Captain Sly 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 y se ha quedado atacado podría salir un poco ¿qué te estás haciendo? ¿una ruta pacifista? ¿es eso? bueno no pasa chicos sale ahí es que mi acabezazo sale bueno bueno ostras lo del nether no me ha gustado ¿ves tú? lo del nether no me ha gustado nada y tú te quieres morir ya pesado pero un pesado ¿cuántas chominadas llevabas encima? la virgen y por aquí cotlas y una nether star supongo que eso me lo llevo por respeto vale TNT TNT poca cosa TNT vale bueno hay mucha pólvora eso lo podría usar para hacer cohetes ¿no? en principio la verdad es que no me acuerdo cómo se hacen los cohetes voy a llevarme la pólvora que creo recordar que se hacía con pólvora que peta esto a veces vale pilla eso por aquí nada por aquí nada por aquí nada 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 eh caca 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 vale bueno tengo algo de pólvora uy que bastante más sí y por aquí un arco flint clock vale eh esto fuera tío no sé ni por qué lo tengo eh no petes por favor esto todo esto caca ajá vale me lleva la pólvora creo que es pólvora y papel puede ser ostras no me acuerdo yo de cómo se hace eh quita eso vámonos por aquí vale y yo quería mirar arriba de la en la cabeza aunque a lo mejor me viene bien a ver sube sube estoy volando creo que estaba volando a lo mejor no me viene bien ir por la montaña esta isla no me ha gustado ya eh yo lo que he visto ahí joder y encima había hasta parkour tío no lo sé hombre a mala supongo que puedo entrar yo en espectador y luego dentro ponerme en survival pero es un poco feo eso no me gusta al final me he puesto en espectador para ver dónde estaba porque es que no entendía nada veamos eh puedo entrar gelo si tienes el agua tontado ya estoy empanado eh ey para vale eh por aquí bien si puedo llegar a la calavera por aquí es que es que donde no hay no se puede sacar vale vale cositas si cositas eh por respeto y por respeto eh looting 3 oh 200% 20% de velocidad más 15 ostras tiene como muchas cosas esto esto vale y por aquí te había visto manzanas de estas y supongo que me las llevo todas como ya las tengo encima vale este sitio está guay realmente bien eh y arriba no hay nada no hay un momento en el que no me pegue yo un barrazo con la cabeza eh así o pillar las alitas y ya tendría que haberme puesto un casco un casco de bici o algo y ese es enorme tío pero en principio parece que se entra por abajo a ver tengo ganas yo de ir a esta eh joder es que parece gigante vale por aquí no hay nada no lo que hay es un buen sitio para ir subiendo hasta allá bueno no hay que subir lo que quiero ir vale vale bueno iremos ahí no sé vamos a entregar los dos estos aunque uno de ellos no me ha gustado como lo hemos conseguido porque yo me esperaba algo una pelea no sé algo el rojo y el azul tengo vale el rojo ahí y el azul allá bueno bien supongo ay me he quedado yo muy frío no me ha gustado esto el hecho de no poder entrar no me ha gustado nada vale toma 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 y toma y toma hombre podemos poner esto ¿no? por cotillarlo por aquí vale pues esta aquí vale cositas de nederite eso sí soul speed vale hay cosillas cosillas chulas dentro de lo que cabe en fin como sea lo vamos a dejar por aquí vale espero que os esté gustando comentando a ver que hacemos con lo del neder porque no sé si entrar yo en espectador y dentro ponerme en survival lo veo un poco raro ¿no? pero no sé si queréis lo hacemos en fin como sea que espero que os haya gustado os voy a dejar un super likecito si queréis más y nada esto ha sido todo y hasta ahora chao ¡Hola! soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis